Entonces, cuando decidimos tener a este chiquito, que finalmente no fue un chiquito, sino que eran al principio cuatro y después me quedé con tres bebés, nuestra vida nos cambió cuando fallece. ¿Al principio cuatro bebés? Sí, eran cuatro bebés. ¿Cómo te dijeron? ¿En un ultrasonido? En un ultrasonido, cuatro bolsitas. En un ultrasonido, cuatro bolsitas, sí. Dos, tres, cuatro, dijiste que... Y luego tuve una pérdida y me quedé con tres bebitos. Y ya saben que al final falleció Sebastián y me quedé con Mariana y José. Eso fue un golpe terrible. Te costó mucho, mucho. No recuperarte, porque yo creo que nunca te recuperas, pero vivir con ese dolor, ¿no? Sí, Annette, sí es... La muerte es algo que es totalmente... que está fuera de nuestras manos, pero es algo por lo que vamos a pasar todos. Es un misterio, porque no sé hacia dónde nos vamos como es. Todo el mundo dice, te vas a un lugar mejor, sí, pero yo no sé. Entonces, es una incertidumbre que no sé. Entonces, a mí no me dejaron despiderme de mi hijo, a mí no me dejaron ver el cuerpo de mi hijo y... No lo conociste nunca. No lo pude conocer. Y no fue tu decisión. No, porque aquí pasa algo y creo que a muchas mujeres les ha pasado. Piensan que es mejor. Desde los doctores. No sé si ha cambiado, pero en mi momento, hace 20 años casi, así fue. Y lo que te hacen es un año terrible. Es un año terrible porque tú sí tienes que ver a tu hijo, sí tienes que procesar y empezar todo este duelo. Y despedirte de algo que viste. Claro. No se hubiera sido un fantasma, si es tu hijo y lo sentiste. Entonces, no, no me lo permitieron. Me quisieron ayudar, pero pues finalmente sí necesitaba vivir ese duelo, tener todo este ritual de sacar su ropa, sus cunas. Mis hijos se quedaron un mes y medio en el hospital, cosa que fue difícil también. Entonces, desarrollé muchos miedos. Me concentré en mis hijos. A mí no me importaba nadie más, más que mis hijos, la sobrevivencia de Mariana y de José, tanto que se me olvidó Tali. Después ya me di cuenta que estaba Tali, que me necesitaba también. Entonces, pues ni qué marido, ni qué nada. Hay situaciones que te pueden unir. Ahora ya me doy cuenta. La terapia ayuda. Hay un montón. Pero en ese momento a mí nadie me ofreció terapia. Nadie me dijo, Natalia, este... Vayan a terapia, que los ayuden. Necesitas tu ayuda. Estás pasando por un duelo, necesitas procesar. Sí, no, no, no. Qué golpe. Depresión postparto, por tener a un bebé, dos chiquitos. ¿Qué le pasó a Santi? A Sebastián. A Sebastián. Me enteré hace dos años, porque en terapia me dijeron, hay que buscar, y busqué sus papeles. Su cordón umbilical se le fue haciendo nudos. Sí, fue negligencia médica. Porque yo me acuerdo que hablé por teléfono un viernes y les dije, es que estoy teniendo contracciones. La vemos el lunes, señora. No es ahorita que tienen el WhatsApp y les mandas video, audio de voz y demás. A mí me dijeron, vete hasta el lunes. Si yo pudiera regresar el tiempo, sí me hubiera ido al hospital ese día. Pero, ¿cómo ibas a saber también? Claro, vete el lunes y el lunes que me hacen otras unidas, de cuenta que ya había fallecido y que Mariana y José tenían sufrimiento fetal. ¿Qué te puedo decir, Anette? Se te cae el mundo, yo creo. En ese momento sí era el dolor más grande. Por mucho tiempo lo tuve hasta que pude ir a terapia. Y aquí sí te voy a decir, alguien que quiero mucho, que es Pati Díaz, que estudiamos juntos en el CEA. Sí, muy linda. En ese momento nos reencontramos y ella fue la que me empezó a hablar de terapia. Y me empezó a prestar libros y me empezó a ayudar una manera de sanar. Y por ahí me fui, por ahí me fui, pero mi matrimonio pues sí se vino para abajo. O sea, no hubo manera de poder salvarlo. Si ahorita nos llevamos bien es porque nos cayó el 20 a los dos que somos papás de Mariana, José y Tali. Y que nuestras malas decisiones, nuestras más buenas decisiones son de nosotros. Que nuestros hijos tienen que llevar una buena, ver una buena relación de respeto entre nosotros, ¿no? ¿Tú crees que ese duelo los llevó al divorcio definitivamente? Sí, porque cada quien lo vivió separado. Tú lo viviste muy sola. Yo me aislé, Anette. O sea, es que yo me aislé, yo no le tomaba el teléfono a nadie. Y te voy a decir, ¿por qué no le tomaba el teléfono a nadie? Porque era, yo me acuerdo que me iban a ver al hospital y era de, ¡ay ya, te quedaste con dos! Pues sí, pero eran, yo quiero mis tres. ¡Qué suertuda! Te quedaste con dos. Oye, no eran perritos. Exacto. Es muy fuerte. Yo creo que no se necesita decir nada cuando hay alguien que está viviendo un duelo. Yo creo que es acompañarlo en su dolor. Porque todo lo que digas no le va a ayudar en ese momento. Tú no sabes si lo vas a lastimar más o si lo vas a hundir más. A mí que no le dieran el lugar a mi hijo, porque existió, me dolía muchísimo. Entonces dejé de tomar llamadas, dejé de, no quería que fueran a visitar a mis hijos. Entonces sí me fui aislando y aislando y aislando. Entonces entre la depresión postparto, la depresión de mi hijo, pues yo era una ermitaña. No quería salir a ningún lado. Y la personalidad de Pepe es muy social. Él es muy social y tenía, pues en ese entonces, una red de amistades muy fuerte. Que lo soportaban muy bien, o sea, lo contenían. Y ahí es donde él sacó su dolor. Y donde ustedes terminaron por separarse. ¿Cuánto tiempo te llevó o qué trabajo les costó? Porque me acuerdo que no fue inmediatamente llevar una buena relación como la que tienen hoy. Híjole, sí, sí costó años. Y yo creo que fue cuando empezamos a tomar terapia. Y yo empecé a tomar terapia y a darme cuenta de... Si sigo enojada y si sigo con rencor y sigo sin asumir mis cosas, me hago daño yo a mí, a mí. Es verdad. Y por consiguiente a mis hijos. Sigo cargando eso. Entonces me di cuenta de, a ver, Natalia, o sea, nadie me hizo, no soy víctima de nadie. Yo tomé mis decisiones. Ahora me asumo responsable de esto. Sin culpabilidad, ¿no? Porque viví lo que viví. Tomé las decisiones que tomé con lo que yo sabía, con los recursos que yo tenía en ese entonces. Entonces me amo, me doy ternura de que yo decidí en ese momento esas cosas sin saber, sin entender las consecuencias. Pero ahora soy otra mujer. Entonces eso es lo que me ha ayudado a entender y ver con ojos de amor, pero de amor de ser humano, de que es un buen padre, de que es una buena persona, de que es un hombre trabajador. Se transforma a eso, a poder verlo así y poder convivir. Y que su felicidad me da felicidad. Y que adoro a Santiago, que es hermano de mis hijos. Y se casó con una actriz. Y se casó con una actriz. El que no quería actrices. Es que los hombres a veces ni tienen el tiempo de sentarse y preguntarse qué es realmente lo que quieren, ¿no? Ojalá se sentaran y dijeran, esto es lo que quiero realmente y nos evitaríamos un montón de malos entendidos. Y se casó con una mujer maravillosa. Y sabes de qué me doy cuenta yo, Anette, que los dos se complementan increíble en carácter, en forma de ser. Y digo, sí, o sea, son uno para el otro. O sea, me encanta verlos porque se les ve contentos, se les ve felices. Los dos comparten muchas cosas. Y yo analicé, dije, no, pues a mí no me gustaba esto. O sea, Pepe es súper deportista. Yo no era deportista por nada del mundo. Ahora entiendo que es parte de una disciplina y que te ayuda a la salud. Pero él batallaba mucho conmigo. Yo no soy de salir. Yo soy más de casa. Entonces, no hay que forzar las relaciones, Anette. O eres compatible o no eres compatible. Tampoco es, perdón, de a huevo. Exacto, exacto. Y es cuando las cosas no funcionan. Entonces, pues sí, nos llevamos ya bien. Con respeto, obviamente. No es mi mejor amigo. Aclaro las cosas. Es el papá de mis hijos. Ese es el lugar que tiene en mi vida. De papá de mis hijos. Y con todo el respeto y con todo el amor que yo le puedo tener. Porque ser mamá es un milagro, ¿no? Sí, totalmente. Y es lo mejor que te pudo haber dejado tus hijos. Ahora, que se case tu ex marido con una súper estrella de Hollywood, ¿cómo lo toman tus hijos? Felices. Estaban todos felices. O sea, estaban así de guau. Y hasta yo así de guau. Qué cool, preséntamela. Sí, es Hollywood. O sea, sí es un medio impresionante. O sea, sí. Y los logros de Eva son espectaculares. Como mujer la admiro. Sí, es muy trabajadora. Muy trabajadora. Una mujer con objetivos muy claros. Una mujer que ve por los latinos. Entonces, una mujer que yo admiro. Es una mujer en la que yo también me espejeo y digo, yo también tengo de eso. O sea, nos llevamos bien, nos queremos, nos respetamos. Porque sí es bonita la admiración entre mujeres. Claro, es padrísima. Nos construye, nos hace fuerte, nos fortalece. Entonces, sí, sí me gusta, sí la admiro. Y con mis hijos es una gran persona. Entonces, ya cuando con tus hijos también son lindos, son amorosos, pues ya está todo. Totalmente. Te ganan. Y que vamos a ser familia para toda la vida. Ah, vamos a, o sea, estamos compartiendo cosas bellísimas juntos. Y no le dirías, oye, dame un papel en Hollywood. Méteme a un casting o algo. Por supuesto, ya le dije que practico mi English con ella. Muy bien, muy bien, porque te metiste, retiraste nueve años de la televisión. Sí, casi nueve años, Ana. Estuviste muy pegada a tus hijos, a José, sobre todo en este tema que hay que hablarlo también, que es el autismo, que mucha gente antes no lo hablaba tampoco porque no había la información que hay hoy. Bueno, es un tema bien importante que finalmente tú ves en tu hijo que empieza a hacer cosas diferentes y no estás entendiendo absolutamente nada que está sucediendo, ¿no? Y vas al pediatra y el pediatra te dice que el desarrollo está bien, pero tú ves que el habla se detiene, que empiezan con movimientos repetitivos, la ecolalia, este... Yo no entendía. Entonces, fue un camino... Tenía una adolescente, Anette, a tal y como de 15 años que era, híjole, hija de su madre, era terrible la tal y, o sea, la salidora, los problemas del divorcio todavía estaban recientes. Tenía a Marianita también y José que empezaba a hacer cosas que yo no entendía y me mandan a Domus y me dicen que en Domus nos fue muy bien. Tiene trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Y yo, ¿de qué me hablan? No entiendo nada, espectro del autismo. Muchas terapias. Yo empecé también un camino de terapia porque yo también no entendía muchas cosas, y tenía muchos dolores y yo no podía ayudar a mi hijo. Hoy en día me doy cuenta que a lo mejor fui demasiado radical en dejarme, en ponerme atrás. Y sí me acuerdo que los terapeutas me decían mucho, a ver, Natalia, para que tus hijos, porque fuimos muchísimos terapeutas, porque al principio sí pasa esto, Anette, y creo que le ha pasado a mucha gente, vas buscando la cura. ¿Y qué cura? No hay cura. Es lo que es. Ese trastorno no se quita, no hay nada. La cura es tuya, la cura es emocional. En amar a tu hijo y en aceptarlo como es. Claro, no es que son muy inteligentes, son brillantes. Y mira, y si no fuera inteligente y no fuera brillante, también lo amaría igual. Claro, tu hijo. Pero esa es la aceptación, esa era la cura, no de mi hijo, era de nosotros. Entonces íbamos de búsqueda en búsqueda en búsqueda sin darnos cuenta que le hacíamos más daño, porque buscábamos terapeutas, buscando siempre al Dream Team y buscando al mejor del mejor y demás, y nunca encontramos absolutamente nada. Lo único que íbamos era empeorando a José. Entonces, yo ya me volvía loca con el trabajo, yo ya me volvía loca con José, con la Tali, con la Mariana, mi depresión. Tuve que parar. Si no podías darle vida a un personaje, si tu vida no estaba bien. No, estaba yo ya muy mal emocionante, muy mal emocionalmente. Me daban ataques de pánico, traía fibromalgia. Ya ni la menciono porque yo ya dije fibromalgia, te quedas, yo quiero vivir mi vida a gusto sin ti. Tuve operación de lumbares, luego de cervical. O sea, sí me empecé a enfermar bastante. Y ahora me doy cuenta que era porque me olvidé de mí. Porque puse a mis hijos ahí. Y me olvidé de mí, Anette, pero no se puede. O sea, sí tiene que ser en un conjunto, sí te tienes que organizar, sí tienes que ser prioridad. No puedes amar a alguien si no te amas tú. Y lo entendí tarde. Lo entendí tarde y sí perdí nueve años de trabajo, de economía también, de estar en mi trabajo y que me iba a dar a mí también muchos beneficios seguir trabajando. Ya, tomé esa decisión. Ahorita sí estoy decidida a que no vuelvo a dejar mi vida ni por nadie. Y se los he platicado a mis hijos, o sea, que todos se entienden bien. De José no platico mucho este tema, no porque tenga vergüenza, no porque no quiera, sino por respeto. Porque él es un chavo sumamente inteligente, sumamente funcional. Guapísima. Y él es muy privado de su vida. Ay, gracias. Súper privado de su vida. Entonces, a mí no me andes mencionando. Yo no quiero ser famoso. Sí, es muy su problema lo que se dedique. Aparte, él es tan honesto, tan honesto, que me dice, Eva es más famosa que tú, ¿eh, mamá? Claro, José. Te digo que es brillante. No, José, José es, híjole, súper honesto. Lo disfruto mucho, pero no, ya no. Y consejo a todas las mujeres, no lo hagan. No dejen su trabajo, no dejen sus sueños. A veces sí se pone muy complicado, Anette. Siempre se pone muy complicado porque las mujeres, como tú, como yo, que tenemos a nuestros hijos en la casa, tienes que ver y a dónde van a ir a la terapia, y si la clase, y si hicieron la tarea, y la junta en la escuela. Son muchas cosas. Y este medio no es tan fácil de que te den los permisos para poder estar en todos lados, a todos momentos. ¿Estamos de acuerdo? Y te pierdes de muchas cosas también, de muchos eventos importantes. Yo como mujer, te entiendo, Nat, yo creo que yo hubiera hecho exactamente lo mismo, porque si cuando les da calentura, botas todo y dices, ¿qué me importa que me corran? Tiene calentura. Cuando te están diciendo que tiene una condición que todavía en ese tiempo no se entendía bien, y estaba, o sea, casi, casi lo tenía, lo querías estar viendo, yo me imagino, las 24 horas para ver qué pasaba, ¿no? Con lo que te decían, hace esto, hace lo otro. Yo me quería ir con él. ¿Y todo el mundo se cree doctor? A todo el mundo. No, 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 aparte ahí hay que tener mucho cuidado porque andas oídos para todos lados y lo que quieres escuchar es cura. Ajá. Qué perdidos estamos. O sea, no, lo que tienes que escuchar es a tu hijo. Y tu hijo es tu reflejo con, sin diagnóstico, tus hijos son tu reflejo. Como tú bebes la vida, es como la van a vivir a ellos. O sea, no podemos estar en el bla, bla, bla y con la monserga y dándoles ejemplos y demás. Si tú no hay coherencia con tu vida, tus hijos no la ven, no la viven. Claro. Entonces, mamá, ni me digas si tú no vives. O sea, como, ¿por qué me vienes a mí que yo haga esto, aquello, si tú ve dónde estás? Si el ejemplo arrastra, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo que te ven a hacer todos los días es lo que ellos van a hacer exactamente igual. Y contagias ese amor a la vida, ese agradecimiento, ese bendecir la vida, el bendecir lo que tienes. Entonces, sí empieza a haber una armonía en la casa y sí empiezan a funcionar las cosas. Tal y te ayudó mucho también por la diferencia de edades, ¿no? Empiezan ellos a madurar y a... Hombre, ¿qué me ayudó la Tali? Me la complicaba porque era bien salidora la Tali. Sí, pero bueno, de pronto te aconsejan o te ayudan con los hermanitos. Ah, no, sí, la Tali siempre es... Mira, es una chavita muy madura, muy, muy madura. Es... Ay, me dan ganas de llorar porque ahorita que la veo de mamá me llena el corazón. ¿Cómo no? Sí, a mí me dan ganas de llorar cuando me dijeron que estaba embarazada, que se iba a casar. Cuéntanos, ¿cómo fue esa noticia de mamá me caso? Pues mira, la Tali siempre fue de noviazgos largos y con buenos chavos. Y cuando empezó a andar con este Ugi, yo la vi tan contenta, tan ilusionada. Y cuando vino justamente la pandemia, pues convivieron muchísimo, convivieron un montón y fue cuando decidieron que se querían casar. José estaba estudiando en Estados Unidos. Y va a ser la pedida. Y ya sabes, siempre a las mamás, a las mujeres nos ponen así de pie de cañón, ¿verdad? Entonces, Natalia, tráete a José pleno COVID y órale, tráete a José para que esté en la pedida. Entonces yo con lentes y demás, con todo el miedo, me fui por él. Y cuando llego por José, la escuela cerrada por COVID. Entonces nos quedamos... Ya lo había sacado yo de la escuela cuando me avisan y nos quedamos... ¿Recuerdas que era la cuarentena 15 días? 15 días encerrados, él y yo, en un hotel. Él en una habitación, yo en la otra. Ah, ni siquiera la misma. Pues no, porque él tenía COVID, yo no. Ah, tenía, ok. Y después que en ese entonces ni sabías... Yo decía, a mí si me era, yo me muero. Ajá. Entonces él estaba en la otra habitación. O sea, me quedé 15 días, yo llevaba dos chones, el puesto y el del día siguiente, porque me regresaba. Ya estabas la ve y la ve chones en el lavado. Ay, no, yo ya me volvía loca, Net. Y mi hija iba a hacer su pedida. Ay, ¿y la hicieron sin ustedes? Sí. Pues sí, porque era mucho tiempo. Me habló Uri y me dijo, Natalia, ¿qué hago? Le dije, a ver, güeris, tú haz tus cosas. O sea, ni modo, estamos en pandemia, las cosas no se pueden atrasar, es un momento bien bonito, ya lo organizaron. Háganlo, vamos a estar en FaceTime. Pero pues sí, ves, a veces por un hijo pierdes otras cosas. Pero ¿no le dijiste, estás muy chica para casarte, no hagas eso, su papá, no pegó el grito en el cielo? ¿O fue como una cosa natural? Que me acuerden, no, fue natural. Y como estábamos en esto de la pandemia, era como... Aménse. Vive lo que quieras, quiérense, porque pues no sabes si nos va a dar y nos vamos a petatear. O sea, si era en ese momento donde todos valorábamos la vida a un nivel... Sí. Acoger a mamá que el mundo se va a acabar, ¿no? Sí, 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 la verdad. Era un pánico de morirte en cualquier momento. Entonces, cuando Natalia dijo que me casó, dije, sí, feliz, o sea, feliz, feliz. Ella organizó su boda, ella decidió absolutamente todo. Yo siempre he sido como bien respetuosa. Si me piden consejo, lo doy. Si no, no. Y fue su boda como ella la quiso. Y sí fue de los... O sea, yo no paraba de llorar. O sea, yo decía, Natalia, no llores. O sea, por favor, no llora. O sea, cuando bailó con su papá, cuando bailó con Neungi... Ay, no, me muero. Nada más de imaginarme que me pase, me muero. Pero fue maravilloso. O sea, verla vestida de novia, ver a José todo guapo de traje, a la Machi, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Sí, la verdad, Natalia nos ha traído unos momentos muy bonitos de vida y es una niña muy madura, es una niña muy inteligente. De repente es media dura con la Tali, con la Machi, que le digo, no, no me ayudes, Natalia. O sea, no seas tan dura, pero lo hace con amor. Y hay que ver... Como cada quien es, ¿no? Diferente. Hay gente que sí le entra como las cosas más duras y hay gente que necesita las cosas más suavecitas. Oye, la Machi es la que quiere ser artista, ¿no? Pues ya no, va a ser psicóloga. ¿Dice? La Machi va a ser psicóloga, está contenta. Va a entrar a la universidad en enero. Se me atrasó un poquito, pero va a entrar en enero. Con ella platico de filosofía, de historia. O sea, la plática intensa es con Mariana, que le decimos Machi de cariño. Y tiene a su novio Ian, que también es un muy buen chavo, un muy buen niño que está estudiando medicina. O sea, de repente volteo y voy viendo a mi familia así formada y digo, guau. Luego le digo a José, y a José, José dice que se va a casar y va a tener hijos. Y ya anda preocupado que si la boda y que si le digo, búscate novia, compadre. O sea, luego te preocupas de todo lo demás. Pero sí voy viendo a mi familia y sí le doy gracias a Dios de que tengo una familia muy bonita, que se sigue construyendo, que se sigue pues madurando, que seguimos aprendiendo y valorando. Valorando, yo diría, más que nada. ¿Y cómo te dice la talis que está embarazada? Eso estuvo lo máximo. Fue en diciembre y se habían ido a Valle de Bravo. Y me dice, mamá, tengo que ir a México porque mi esposo no se... Y yo, pero aquí vienes. Es que te quiero pasar a dar un beso. Y yo, no vengas. Ya, quédate allá. No vengas a carretera. Yo tratando de cuidar que no viniera. Entonces ya llega. Es que amo a mis perros. Sí. Entonces en ese entonces tenía mi Oli, que estaba teniendo ataques de epilepsia, y la lleve al doctor y tardamos como dos horas. Y yo, estigo en el veterinario, va a salir tardísimo, ni vengas. Pues vino y llegó con una caja así gigante. Tu regalo. Y yo, ¡ay, me regalo! ¡Qué de pelos! Este, abro la caja y veo un ultrasonido así chiquitito. Y fue así de, no, mami, estás embarazada. Y así, ¡estoy embarazada! Me dijo, mamá, ¿te acuerdas que habíamos ido a hacer ejercicio? Y me decías, ¿por qué no haces abdominales? Y te acuerdas que fuimos a Avatar y tú estabas con tu hot dog. Es que fuimos a ver Avatar y yo estaba con mi jocho, mis palomas, mis nachos. Y todavía volteaba y le decía, oye, dale, no sé qué. Y me decía, mamá, casi me vomito. ¿De qué olías a puro hot dog? A puro queso. Y tú hábleme y hábleme de Avatar. Y este, y sí, embarazada mi niña. ¡Qué fuerte! ¡Qué emociones tan encontradas! Y fue muy bonito porque el 2023 me sorprendió con trabajo y con que iba a ser abuela. Entonces fue un regalo bien, bien bonito. ¡Qué noticia tan increíble! Pero a ver, después de nueve años regresas a la meta artística y resulta ser que todo es distinto. Así como cambió todo. Todo había cambiado, salieron las redes sociales, cosa que no existía. Habían nuevas actrices que tal vez tú ni conocías, no sabías ni quién eran. Sí. Y tuviste que volver a empezar. Pues mira, ahí sí, soy bien suertuda. ¿Sí eres? Mira, este, sí, la verdad sí, creo que sí. Mira, suena a lo mejor como que hay que suertuda tiene Natalia, pero les digo, lo he trabajado. Cuando hice Mujeres Asesinas, yo le hablé a Pedro Torres. Y fue de Pedro, quiero hacer Mujeres Asesinas. Y Pedro, claro que no. Y yo, claro que sí. No, Natalia, no va contigo. Y yo, que sí, quiero hacer Mujeres Asesinas. Por favor, o sea, dame la oportunidad, casteame. O sea, nunca ha sido de, ¿por qué tú y yo somos? No, siempre fue en base a mi trabajo, hazme la prueba. Y si obviamente yo entro en los requisitos, si entro en el casting, dame el papel. Cuando fue Amores Verdaderos, igual le hablé a Nicandro. Oye, Nicandro, quiero trabajar contigo. Angel Inesma también le hablé en su momento. O sea, no he sido la mujer que se queda a esperar. Siempre he sido que hablo y digo. Y creo que eso se va regresando. Porque después, en diciembre, que se casó mi hija, en noviembre, o que se fue acá, yo por octubre, no me acuerdo. Me habla en enero, Salvador Mejía. Dice, oye, Natalia, te vi que se casó tu hija y quiero saber si estás interesada en regresar yo. Pero, por supuesto. Entonces, creo que tú vas moviendo. No es que me haya quedado yo en mi casa sentada sin hacer absolutamente nada. Sí, buscas la oportunidad todo el tiempo. He buscado la oportunidad. Entonces, como que quedan ahí los secos en el universo y se regresan. Entonces, vuelve a suceder que me vuelvan a hablar a trabajar. Y cuando estoy trabajando, sí dejo en claro de, quiero seguir trabajando. O sea, si me encuentro tal productor, es, oye, quiero seguir trabajando acá. Quiero seguir trabajando. O sea, y si haces novela, háblame. Entonces, sí me he dedicado de ir a Viva Voz. Es decir, quiero trabajar. Porque sí me gusta trabajar. Porque también decían, ¿no? Es que ella no quiere trabajar. Ella ya tiene la vida resuelta. Es que ella, porque la gente inventa cosas sin saber. Ay, ojalá. Si se me hiciera realidad todo lo que inventan, entonces creo que, este, no tendría ni para cuándo acabarme el dinero, ¿verdad? Exactamente, exactamente.